Hola a todos y bienvenidos a un video mas de mi canal llamado Zulicata J Molina Hoy voy a jugar MyCard 1.16.5 Java Con algunos mods que yo me instale Bueno, lo primero que tendria que hacer Que biome es este? Bueno, tengo este mod que se llama Alexmobs Que agrega muchos nuevos Vamos al juego Bueno, esto va a ser una serie survival Con mods de MyCard 1.16.5 Bueno, a ver si consigo algo En este video Ahí esta Primero madera Raizat, crafteo, palos Una oveja Bueno, yo se deberia estar grabando otra vez Y si se escucha un ruido de una taladradora O lo que sea que se escuche A ver, dos de la nada ¿Ya he visto una mosca por aca? Un zombie Bueno, ven zombie Y te quemas un poquito Una mosca Ay, ay Hay una zeta aquí ¿Qué es una zeta? ¿Por qué? ¿Qué hay aquí? ¿Monter hunter? ¿Qué? ¿Por qué conseguir logros y no mate a nadie? Bueno, me debe haber contado como matar ¿Cómo mate a eso? ¿Te comiste la carne podrida? ¿La carne podrida? Sí, se la comió Se la comió Un calamar Una mod que tengo Se llama Enhanced mushroom Enhanced mushroom Mushrooms Y que agrega madera Madera de setas Bueno, no me hice nada Ok, aquí Ey, este para aquí Este para aquí Acá Aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Ordeno mi inventario Y con los Tazos de Champino marrón Puedo hacer Madera de champino marrón Y Todas las cosas Puedo hacer pan También tengo el Me equivoqué El 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 Ok Y Muchos otros Mods No sé Si se escucha El El mouse Cuando hago click Eso sí Que no sé Que Creo que lo arreglé Creo Esto del Sí Minecraft hair Mods Que Agrega los Los Moves De Minecraft hair Voy a Concer un poco Más de madera Madera Este Este Marrón Champiñón Ay No se Hueso Y Bueno Haré Mi primer Refugio Si podría Decir ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Barraco ¿Qué es esto? Eh Tengo que tener Lucio Se llama Del Upgrade Aquatic Es la La actualización Acuática Mmm Tengo que tener Cosas Acuáticas Se me está Gastando La comida Muy rápido Necesito Comida ¿Qué es eso? Ah Es una idea Ok Sáquen Ok Listo Ya está Creía que era un Templo O algo así Raro De algún modo Pero no Es una Verdad Que Bueno Un Conso Ahora haré Mi Conche donde haré Mi casa Aquí Aquí haré Mi casa Aquí Tiene un mar En plantas Extrañas Que se mueven Y una Alvea Perfecto Aquí será mi casa Ya está Decido Mi casa Aquí mi casa Vale Tengo el Tengo el Huaylia Huaylia O algo así Se llama Que me muestra Lo que veo What? Ay Mejor hago mi casa Por este lado Diré mejor Tengo que conseguir Mis materiales Es ser La primera mina Aquí Aquí haré Mi casa Así que Pongo mi mesa De crafteo Bueno Hizo Trabajo Pero bueno Tiquitiquitichi Mejor hago así Que es una De las opciones De Hey Ey Saca Ahí está La pongo aquí Pan y darle clic y le necesito es muy grande para fabricar el inventario ok, ahí, listo aquí sí, ponme los materiales aquí se me pone uno a uno pues entonces hago así saco esto y a ver dónde está para hacer el pan aquí listo, así mejor y desactivo esto también está la Nature's Compass bueno, allá no me parece que me permite hacer la Nature's Compass que es para buscar biomas te dice en las coordenadas del bioma ¿qué es eso? guarda vídeo son mucho mejores estos aldeanos porque atacan a los ¿qué son esos dos aldeanos mirándose? a ver un poco de luego hacer trigo y luego pan aquí guay bueno este es el hijo y este es el padre guardián ¿por qué tienen pan? ¿por qué tienen pan dentro de la casa? ¿no saben que atraen cucarachas? ¿no saben que pan dentro de las casas atraen cucarachas? hay que sacárselo y comérselo y guardarlo en algo en un cofre porque Alex Mobs agrega cucarachas y yo me acabo de inventar aquí no pasó nada señores aquí no pasó nada saco esto y en principio puedo teñir mi cama teñir la cama no sé cómo será porque nunca lo hice así que en principio hago así no así así saco esto tengo esto y si es una cámara amarilla yo bueno está bien tengo una cámara amarilla en mi cámara una cámara amarilla en mi color favorito si hasta lo hice el punto de la presión también podía darse cosas se podía darle cosas ¿y usted qué hace con mi cama? no sé bueno voy a ser la primera mina a ver si encuentro algún material lo haré para allá no no gasto el pico en esto así si si encuentro algo como hierro o o no sé carbón diamante no dudo en el primer capítulo y consigo diamantes y no tengo un pico de hierro sería muy gracioso ahora me di cuenta que no tengo el journey map que es súper útil para hacer win points y eso aunque tengo el flucaract que es teletransportación muy cara bueno bueno sigo picando sigo picando sigo picando sigo picando sigo picando no veo nada así que me haré una ¿qué es eso? ah, diarita ok bueno ahora con el jajua y le hago este para ver lo que tengo enfrente puedo puedo ver y no me voy a quedar ahí diciendo esto es esto o lo otro así que bueno pongo que era ¿no? ah, no eran los troncos aquí tengo troncos ¿no? se cocinan perfecto se me dan carbón vegetal para ser entorchas hay que también me apresa aquí así que ¿se hace carbón? sí, se hace carbón vegetal a ver entonces tengo que hacer un cofre cofre ¿por qué? para ser organizado si no tengo inventario lleno a ver a ver ¿qué es mi cama? es mi cama señor señor esta es mi cama lo siento mucho lo siento mucho lo siento mucho señor pero esta es mi cama es mi cama es mi cama albañiles ¿qué me vendes? arcilla por esto es un río tiene que haber arcilla ¿no? digo yo es un río aquí arcilla esto es arcilla bloque de arcilla es mejor con una pala así que me haré una pala cuatro bloques de arcilla me haré una pala lo guardé en el cofre esto 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 a mí me gusta hacer las palas porque siempre vienen bien están bien las palas justo así y hago chistes antorchas me la pongo en la mano secundaria y ya está ya debe ser de noche para dormir ¿no? yo sí ya puedo ya hice uno, dos, tres, cuatro, cinco logros bravo cinco logros y me faltan un montón este de hay que cerrar el cojón el cojón de este de rats es agregar ratas ratas y ¿por qué estoy en así? no me digas que ah no, creía que tenía la L como que es para los logros como para cambiar la perspectiva ahí sí que la idea bueno ¿qué tenía que hacer? ¿qué es eso? creía que era una cosa extraña ya tengo la parte guas las aquí ya ya es muy rápido ya es muy rápido sacarlas las sillas bueno estoy hundida en el agua ya no tan rápido ok ya tengo 28 para cambiarle al albañil por esmeraldas y no voy a cambiar las esmeraldas por ladrillos no no hay de eso albañil ¿dónde está? ¿esto me traean? ¿me traean estos? no sé además creo que tengo la mano vacía ¿dónde está el albañil? ¿esto me traean? no me traean tut simplón ¿por qué se llama simplón? entonces tendría que se llamar aldeano sí, aldeano este se llama aldeano sí entonces ¿por qué se llama simplón? ¿por qué es ese? ¿por qué es ese? ¿por qué es ese se llamaba simplón? ni idea que es simple como todos los aldeanos de aquí porque no vio ninguna nada 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 no sé el ferretero yo había visto bueno ferretero ya no me acuerdo qué era ¿qué es ese? ahí que hay un guardia usted me protegerá ¿verdad? ok allá en iglesia había cofre ¿verdad? hace muchísimo tiempo que no hubo ningún idea en Minecraft que para acordarse ¡ah! mira moras moras tengo otro mundo de Minecraft que lo juego que es como un mundo que no lo muestro eso y aquí había descubierto las moras calamar tengo que pensar creo que me daban uno de los mods me daban me daban comida estos creo creo que era otro mod que ya tengo en otro ¿tengo ceguera? sí tenemos el gallo el calamar se fue caña de azúcar sí necesito caña de azúcar ay y no es poca la caña de azúcar que hay no es poca bueno un poco sí aquí saco un poquito caña de azúcar ¿y qué? ¿qué hago? voy a la iglesia ¿no? por aquí ya voy a hacer una casa que no había visto desde muy lejos a ver ay no salta ahí está la iglesia creo que tenía cofres ¿no? tenía cofres ahí tenía cofres no de que había cosas de los cofres obviamente ay ay me dio los botones usted usted que me rodea sin más es un sacerdote ok carne podrida ajá ok perfecto ¿puedo llevar esto con este pico? sí no sé no sería que los soportes para pociones se podían llevar con un pico de madera no creo con la mano ok no, no hay cofres si yo me equivoqué si yo me equivoqué ahí está ahí está esto es lo que yo quería esto es de armas que espada y hierro necesito tres esmeraldas significa que necesito encontrar el otro de ano ah cierto había cofres aquí ¿no? cofres un cofre cofres cofres estoy cerrando los ojos y bueno está bien me da tiene que dar el logro vístete y la edad de ella bueno me he visto ala para el próximo capítulo ya no se me olvidará cambiarme la skin porque tengo una nueva skin y que no es esta de una de una suyicata y para el próximo capítulo seguro que ya la tengo cambiada mejor cuando termine el capítulo ya la la cambio porque misiles que nacen hace mucho tiempo y no la cambié estoy haciendo mucho daño si bueno albañil este es el que el que necesito yo así esto dame todo lo que tienes menudo oferta si cuatro miradas pero un montón usted porque tiene un a lo mejor si le doy esto sube de nivel ¿no? era así ¿no? era así ¿no? sube de nivel el bañil no mato ¿ya tenías que dormir o qué? no me acuerdo subí de nivel yo ya tendría que ser novato pero no sé no sé no me acuerdo no me acuerdo en principio tengo que iluminar sí sin que poner sin poner la antorcha tengo un mod bueno no es un mod el perro el perro el perro está molestando no hablaba porque está el perro hablando y no quiero hablar encima del perro entonces no se escucha nada ¿qué pasa? ¿hay minerales? con esta suerte madre mía pero que no hay minerales no hay hierro no hay no hay nada nada al menos encuentro una cueva una cueva sería genial una cueva una cueva por favor pide una cueva puede ser esto y listo iré para los dos lados que en principio es eficaz ¿no? pues no no hay nada se me va a romper el pico y no me ya me he salido también me instalé un mod de de mochilas así que voy a ver cómo se hacen las mochilas y trataré de conseguir los materiales para hacerlo ese perro a ver no le di el a ojo tengo que cambiar a ver estándar mochila ¿cómo se hace? aquí ¿cómo se hace? es aquí ¿no? estándar mochila ok ajá tanque de mochila cofre cofres acepta cualquier forje chest ahora adiós el saco de dormir ¿cómo se hace? dos de lana roja y uno de lana blanca se me fue ganando tres de lana y tinte rojo tinte rojo y el tanque de mochila ¿cómo se hace? dos de hierro y siete de cristal a ver no ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? hay un zombie hey los guardias ¿dónde está la seguridad? guardia la seguridad la seguridad la seguridad ¿dónde está? sé lo que los zombies se los mató mató a todos los guardias seguro guardia señores guardia ¿dónde está la seguridad? él es ¿dónde está? ahí tengo que hacer un pico un hacha y una espada así perfecto no tengo palos mejorando herramientas perfecto no tengo nada esto no lo guardo esto aquí esto aquí lo siento si se escucha mucho el el click del mouse pero es que en minecraft todo es con el click si se escucha trataré de tratar de arreglarlo lo visto es muy caro parece una mochila de herite es muy caro y además que no no vale para nada así que tiene el mismo espacio así que tiene todo me pongo a grabar y el y el perro se pone a ladrar me pongo mira el aldeano mochila solo se puede obtener al intercambiar con un sacerdote un librero ¿un sacerdote? ¿sacerdote? por ahí hay un sacerdote y sin el intercambio sería genial tendría mi mochila de aldeano prefiero tener una mochila normal de un aldeano ¿verdad? y el no saque la madera aquí pongo el soporte para opciones no pongo nada a ver ahí hago esto esto bueno no puedo hacer nada más como puedo guardar de la piedra cuando la necesito así 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 y bueno esto ahora esto listo listo aquí ya está herramienta hacha de madera lo siento mucho pero esto es lo que hay además que se consume demasiado rápido es aldeano es aldeano te atreves te vas a dormir bueno ya voy 22 minutos de video en el video más inútil porque no hice nada estoy en una aldea y este será el lugar de mi casa quizá lo hago para allá porque aquí hay demasiada agua y un poco de cosas así que a lo mejor lo muevo para allá algún día cuando tengo lo suficiente material para hacer la casa este será el refugio y yo no soy los que hacen una cueva y ahí hacen una casa o una casa de tierra así nomás no solo tengo una casa que no está protegida hasta tener los materiales y bueno espero que les haya gustado mucho el video si les gustó denle un like y suscríbanse y bueno adiós 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 adiós